Un canal de YouTube llamado Franco TV es administrado por un hombre que sube contenido relativo a exploraciones urbanas. En una oportunidad visita lo que parece ser un cementerio abandonado. Todo transcurría con normalidad, ya prácticamente iba a salir del recinto, cuando nota algo verdaderamente macabro acechándolo. Atentos. What the hell is that? Hola. Hola. What the hell is that? What the hell is that? Holy. I literally saw something peeking out at me right over here. Vemos lo que parece ser la cara de un niño viéndolo. Este hombre corre rápidamente para tratar de atraparlo, pero su rapidez es en vano. Cuando llega al sitio donde lo vio, nota que no hay nadie. ¿Qué harías tú en esa situación? En mi caso, rezaría a tres padres nuestros y saldría corriendo. El hombre que ves en pantalla sube contenido a su cuenta de TikTok sobre su vida diaria. Por seguridad, tiene una cámara de seguridad fuera de su casa. Verás, este hombre manifiesta haber escuchado algunos ruidos extraños en noches anteriores. Es por esto que he decidido instalar esta cámara. Una noche, mientras todo transcurría con normalidad, algo se hace presencia. Atentos. 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 Una escalofriante figura aparece desde el lado izquierdo. Vemos como se desplaza suavemente por el frente de su casa, antes de desaparecer en la cámara. Podemos apreciar como esta figura pareciera transformarse en una forma humana. El hombre detrás de esta cuenta no tiene ni idea de que era esa cosa. Al final, déjame saber tú qué piensas de este video. Alto ahí, amante del terror. Si cuentas con material paranormal que te gustaría compartir, no dudes en enviarlo al correo que ves en pantalla. Yo con mucho gusto lo revisaré y quizás podría aparecer en un próximo video. Sigamos viendo. El video que verás proviene de la cuenta de TikTok que ves en pantalla. La chica que subió este video afirma haber captado algo verdaderamente fuera de este mundo. Esto mediante su cámara de seguridad externa. Veamos el metraje. ¿Qué diablos es eso? Vemos como algo blanco pasa rápidamente por el exterior de su casa. Esta parece ir directo al interior de su casa. Quizás este ente se estableció en el interior de su casa. ¿Qué harías tú si estuvieras en esa situación? Déjame saberlo. La usuaria de TikTok que ves en pantalla afirma trabajar en una oficina donde habitan entes de otro mundo. En una oportunidad mientras se encontraba en su jornada habitual de trabajo. Sintió que alguien la estaba observando desde lo lejos. Realiza un pequeño vistazo y de reflejo nota algo parado en uno de los pasillos. Toma su celular y esto es lo que graba. Podemos apreciar lo que parece ser una sombra viéndola desde el marco de una puerta. Segundos después, esta se oculta rápidamente. ¿Será esta una verdadera situación paranormal? ¿O quizás un simple fantasma jugando a las escondidas? Déjame saberlo. ¡Suscríbete al canal!